Hermanos y hermanas millonarios van a hacer una declaración jurada de todo lo que ellos tienen. Eso se va a sumar y tiene que... Si sobrepasan los 30 millones, bueno, ya están en el rango y tienen que pagar los impuestos a las grandes fortunas. ¿Se aplica al matrimonio o de forma individual se aplica al impuesto? 50-50, no aplica a las empresas. Están, por ejemplo, las... ¿cómo se llama? Las unipersonales. En el caso de un matrimonio, por ejemplo, si se divide el patrimonio, si en la pareja tienen los 30 millones, se divide a mitades, ¿no? ¿Es personal o cómo explica? Pero cuando ya están casados ya es un solo patrimonio, entonces es 50-50. ¿Los activos, los pasivos, cómo se cuenta, diputado? Van a hacer una declaración jurada los millonarios y, bueno, van a ir haciendo una sumatoria para que sepamos cuántos realmente ellos tienen. O sea que puede sumarse más de 150 personas en el país. Puede ser, puede ser. Estimamos que son 130, pueden ser más, pero tampoco van a pasar los 200, imagino. ¡Gracias!